Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bueno, yo como veis, hoy he cambiado de escenario y estoy en otra parte de la cocina. Y eso es porque os tengo que enseñar lo que me ha llegado gracias a Banggood hace unos días. Y se trata de este lavavajillas que veis aquí. Y es que bueno, los que ya habéis visto mi kitchen tour, os habréis dado cuenta enseguida de que esto no estaba aquí. Y que os voy a decir, que no sepáis la ayuda que supone tener un lavaplatos a la hora de recoger la cocina. Y sobre todo aquí, que no sabéis la cantidad de cacharros que puedo llegar a manchar cuando estoy grabando. Porque encima son piezas súper chiquititas que pierdo mucho tiempo lavando, así que me viene fenomenal. Bueno, deciros que como veis a simple vista, es bastante compacto y chiquitito. A mí me ha parecido ideal porque me cabe perfectamente en la encimera. Pero no solamente me parece ideal para tenerlo aquí, para aquellas personas que tengan, pues por ejemplo, una caravana, una furgoneta camper, espacios reducidos, va genial. Porque además el consumo que tiene es muy bajo. Así que creo que es perfecto para ponerlo en cualquiera de estos sitios. Otra de las cosas que más me gustó fue que tampoco necesita una instalación de agua, como lo puede necesitar un lavavajillas normal. Sino que te ofrece la posibilidad, o bien de tenerlo conectado a la red del agua, y que directamente tome el agua del grifo, y para ello te viene la manguera incorporada junto con el lavavajillas. O la otra posibilidad que nos ofrece es rellenarlo nosotros mismos con una jarra de agua. O como en mi caso, la verdad es que a mí no me hace falta usar la jarra, porque como veis me llega perfectamente el grifo. Con lo cual yo lo que hago es rellenarlo directamente así. Rellenarlo, como veis, es súper sencillo. Lo único que tenemos que hacer es retirar la tapa superior y directamente añadir el agua. Y además es súper fácil saber que está lleno porque emite un pitido. Y ese es en el momento que tenemos que dejar de añadir agua. Otra de las cosas que también me gustó mucho es que no necesita tampoco ir conectado al desagüe si no queréis. Sino que te viene con un tubito que es bastante largo, y en la punta acaba con una ventosa. Esto lo que nos permite es que si lo tenemos colocado cerca del fregadero, como es mi caso, pues es tan fácil como coger el tubo y colocarlo con la ventosa pegado al fregadero. Y de esta manera, él solo va a desaguar en el mismo fregadero. Y me ha parecido súper cómodo porque así te ahorras hacer toda la instalación. O si en un momento dado no lo quieres tener aquí y te lo quieres llevar a otro lugar, es tan fácil como cogerlo y transportarlo. Y listo, no hace falta que estés quitando conexiones ni nada. Y luego también cuenta con varios programas de lavado, como pueden ser el estándar, el fuerte, el rápido o el económico. La verdad es que la principal diferencia de estos programas es la temperatura a la que lavan, nuestra vajilla y el tiempo de duración del lavado. Y luego otro programa que trae que me ha sorprendido muchísimo y además ya lo he usado y me parece comodísimo, es el de lavar la fruta, sí, sí, como lo estáis oyendo. También se puede lavar la fruta y para ello incorpora un cestillo donde podemos colocar nuestra fruta y meterla dentro del lavavajillas. Y esto, bueno, como ya os imaginaréis, lo hace con agua fría y por supuesto sin ningún tipo de producto químico ni de jabón para lavar, simplemente agua fría, lo metemos dentro y el programa dura 20 minutos. A mí la verdad es que se me hace demasiado tiempo para lavar la verdura o la fruta. Yo lo que hago es que lo pongo y lo dejo pues 5 minutos y queda la fruta que es una pasada. No nos preocupamos de estar gastando agua al mismo tiempo que vamos lavando la fruta, sino que la metemos aquí dentro, programamos el menú de lavar la fruta y la tenemos lista en un momento. Y en el resto de los programas que tiene, excepto en el de la fruta, según termina, se activa la función de secado, donde nos seca toda nuestra vajilla y nos la deja perfectamente seca. Otra de las cosas que también me ha gustado y mucho es que la puerta es transparente y además tiene luz por dentro, con lo cual podemos estar viendo cómo se está lavando todo. Que parece una tontería, pero la verdad es que a mí me parece muy chulo, porque normalmente esto en un lavavajillas normal, nadie ve cómo se está lavando todo por dentro o cómo sale el agua de las aspas y bueno, es cuanto menos curioso verlo. Y por último, otra cosa que me ha parecido bastante interesante es que nos permite quitarle tanto las aspas como el desagüe para poderlo lavar todo perfectamente cuando la vajilla se empiece a coger residuos. Bueno y después de estar unos días usándolo, os voy a contar cuál es mi opinión más sincera. Bueno, lo primero de todo deciros que lo que más me ha gustado, como os he dicho antes, es que podemos tener la posibilidad de tenerlo encima de la encimera sin tener que preocuparnos de estar quitando un muele para tener que encastrarlo. Eso me ha parecido fenomenal. Lo segundo es lo poco que gasta, porque me parece que para ser un lavavajillas y calentar a la potencia que calienta, creo que el consumo que tiene es muy bajo. Que eso también es importante ahora teniendo en cuenta el precio que se ha puesto la luz. Otro punto a su favor es que no necesitamos tener ni una toma de agua ni de desagüe cerca de nuestra lavavajillas porque no lo necesita, ya que podemos echarle nosotros mismos el agua y podemos ponerle aunque sea un cubo para que desagüe. Con lo cual, si lo queremos poner en un sitio donde no tenemos ninguna de estas cosas, pues fenomenal. Y ya pues por ponerle una pega, bueno, es verdad que al no ser muy grande, pues esto para una familia de cuatro personas sí que es verdad que es muy escaso. Pero por ejemplo, para una familia de dos o una persona, o como es mi caso donde tengo que lavar mucha minudencia y muchas pequeñas cosas, me viene fenomenal. O para una finca donde no queremos tener un lavavajillas muy grande, o como os decía antes, para una furgoneta camper, una autocaravana. Para eso creo que está de verdad fenomenal. Bueno, y si os ha gustado el lavavajillas, en la cajita de información os voy a dejar un enlace a la página de Banggood para que vayáis a verlo más a fondo si queréis. Y también os voy a dejar un descuento para que os aprovechéis de él si queréis. Bueno, y ahora sí que yo por hoy ya me despido, pero recordad que nos vemos en unos días con nuevos vídeos. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!